Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos chavales a cada último de Warfare 3 Estamos aquí en una partita de duelo por equipos en el mapa del lockdown, creo que si no me recuerdo mal como se llama Y bueno, empuñando este AK-47 con silenciador, vamos a ver como juega la peña, vale, porque estamos jugando un poquito de Zerdaka la verdad Pero bueno, vamos a intentar, me siguen disparando, pero ¿cuánta gente hay ahí? por favor Alguien me dice cuánta gente hay ahí Vale, muerto Porque el tío no se movió, le empieza a disparar y tal, y el hombre no se mueve Es acojonante la peña porque la gente no se mueve, sinceramente, ahí hay uno Efectivamente A ver, lo he sabido porque estaba al radar puesto del enemigo, o sea, del aliado, perdón Esto debe morir, efectivamente Cuidado por aquí que pueden venir gente, en teoría Si tú los matas te pueden aparecer por aquí o por el pasillo Que por el pasillo espero que no, efectivamente había uno por el pasillo Muy bien Tengo tiro en el helicóptero, tengo rachas cortas, básicamente son rachas cortas las cuales para matar un poco Pipeo, este que te he criado Me matas tú, no me matas Vale, ay, ese hombre no lo he visto, tío A ese hombre no lo he visto, macho Bueno, no pasa nada Bueno, primero la racha que lanzábamos a sacar en la partidita, ni tan mal, la verdad Ni tan mal, sinceramente Me acabo de sacar esta rachita rápida y veloz La cual me ha gustado mucho Ahí abajo hay uno, efectivamente Y ahí abajo, ay, me iba a matar a ese Vale, el AK-47, chavales ¿Qué puedo decir de este arma? Supongo que las cosas que ya diga Son cosas que ya sabéis vosotros y tal, la verdad Pero bueno, no me importa deciros cositas y tal de este arma Porque, bueno, es buena y a la vez mala, la verdad Tampoco, porque es un arma que es un fusil de asalto ¿Dónde estaba ese hombre? Madre mía, ahí estaba el chaval Qué camperío, ¿por qué estabas ahí? Bueno, tú ya no me he pillado otra vez por la espalda, por favor ¿Alguien me puede dejar de matar, por favor? Gracias Todo un detalle por estas partes Ahí hay uno Pero no sé si va a matar mi compa, no lo ha matado mi compa, yo qué sé Vamos a dejarlo pasar, por supuestísimo Cuidado por ahí No hay nadie Cuidado que han tirado una piña Efectivamente, acaban de tirar una piñita por ahí Matamos a ese AK-47, chicos Fusil de asalto, ya sabéis, automático totalmente Lo que pasa es que tiene muy poco Muy, muy, pero lo que es muy, muy poco daño, ¿vale? Tiene un daño bastante minúsculo, sinceramente Para ser el AK-47 Ya que es un arma que es muy poderosa El cual, bueno, en todas las sagas de Call of Duty Han sido súper famosos, este arma Pero bueno, en este caso, pues Ya veis que no mata mucho, ¿vale? Bueno, a ver, mata, mata, ¿vale? Pero que tampoco penséis que es la mejor arma del mundo, ¿vale? Porque no lo es, sinceramente Me voy a sumar por ahí, porque creo que hay gente Y le puedo hacer un pipeo a este, por ejemplo Le puedo hacer un pipeo ¡Guau, chaval! Porque estaba recargando, tú Porque estaba recargando el arma Que no le reviento también a ese Ustedes sabéis la Magnum Que, bueno, pues Magnum es poderosísima No a lo siguiente Y bueno, estoy subiendo aquí un poquito de Modern Warfare 3 Porque me habéis pedido un montón de veces ¿Vale? Me habéis pedido un montón de veces Modern Warfare 3 Modern Warfare 3 Modern Warfare 3 Y por eso estamos aquí un poquito, ¿vale? Para jugar un poquito Modern Warfare 3 Ya sabéis Que a mí me encanta Modern Warfare 3 Madre mía, estaba acá Estaba entre la cegadora y tal Me han reventado, la verdad ¿Dónde estaba? Tío Pero la gente, ¿por qué está en campera, tío? No entiendo la peña Que está en campera 28 que voy Y hay gente que me ha matado No sabe ni cómo coño me ha matado Madre mía, se ve triple Qué bonito es el triple, compañero Madre mía, qué camperillo Oh, mierda Iba a pegarle con el cuchillo Pero no sé qué coño ha hecho Que el pavo no ha hecho el cuchillo Pero bueno Que se le va a hacer Cosas de... De este increíble... Increíble juego, la verdad Nadie por aquí Nadie por acá Aquí hay uno Si lo veo mal Vale, mato a este Recargo pistola Me voy por aquí Madre mía, ¿verdad? ¿Os estáis dando cuenta de la gente Como campea, no? Que no... Que no es... Es que no es porque he criticado Lo que sea el juego No, no, no Que la gente campea, tío La gente campea muchísimo Muchísimo, muchísimo En este juego Y el cual no sé el por qué La verdad Antes Cuando jugaba este juego Al principio La gente también campeaba un montón Pero ya dejó de campear Pero ya luego Cuando el juego Se ha ido abandonando Un poquito y tal Buah, tío La peña no vea como Vamos Es que Literal, ¿eh? Todo el mundo quieto, tío Y bueno Pues da un poco de asco Pero bueno Ya la gente puede estar poniéndose Un poquito de... No Iba a decir de su parte Pero no La gente está ahí viendo esa ese De nuevo A este hombre Que estaba aquí quieto Cuál malmota, tío Míralo Que va a pasar por la de suya Más que va a matar el otro, tío Es así, chavales Es así Este juego es así Es un poco asqueroso Para mí Han peorado muchísimo Han peorado a lo largo de los años Y bueno Pues me ha dado muchísimas pena Pero bueno Vamos a intentar Sacar una partida Por lo menos Por lo menos Vistosa Así Súper buena ¿Vale? Por ejemplo Este tío Que es un campero Este Otro más todavía Este que se acaba de meter Por aquí Lo voy a matar Efectivamente Ya ni nadie más ¿No? Por aquí Que yo sepa Aquí tenemos dos compañeros Que no me importa Compañero Está disparando al sitio Y bueno Madre mía, tío Acojonante, tío Acojonante Es verdad que son snipers Sí, muy bien Pero puede russear perfectamente Apenas los snipers de este juego Pegan impacto, eh Os lo prometo de verdad Apenas estos snipers Pegan impacto Este por aquí Aquí hay otro Uy, que casi le hago El pipeo, chaval 29-12 No pasa nada, chavales Vamos a jugar otra partida De modo en Warfare 3 Ya sabéis Que a mí me gusta jugar Siempre dos o tres Dos partiditas Más o menos Para ver Pero bueno Estáis viendo, chavales Cómo campean esta gente Buena condición Hay que decirlo Y bueno Vamos a jugar ahora Un pequeño cortecillo Y volvemos para la siguiente partida Bueno, chicos Siguiente partida Fallen Mapa de Fallen Duelo por equipos otra vez Con la misma lobby No he salido de aquí Para que veáis que la peña Es demasiada campera, tío Porque es increíble Por cierto, chavales Si se escucha eco Es que tengo que poner Más cositas en las paredes Y tal Para que no se escuche Tanto, tanto eco Porque bueno Acabo de pintar la habitación Y tal Vale, así que bueno Pues no os preocupéis Madre mía por eso Madre mía El pavo de ahí, chaval Cómo me ha reventado Me ha pegado un tiraco Que flipa Pero es que así Si estáis viendo Cómo están jugando Y tal Es que son así siempre Vale Que no es que Pues nada No, no, no Es que son así siempre Y por aquí Mira, mira, mira Mirad a ese hombre Tío Cómo estaba campeando Yo, tío Es que la peña No sé qué coño Le pasa a la gente hoy No sé qué coño Le pasa a la gente Tío No sé ni cómo lo he visto Pero he disparado Porque sé que estaba por ahí Seguramente Y por eso he disparado Si no, no hubiese disparado Vale Voy a irme por aquí Porque a lo mejor Tiene que haber gente por aquí A ver Vale Por cierto, chavales Hoy he hecho directo Por la mañana Vale Ya sabéis que Bueno, pues He estado ocupadísimo Y todo eso Y he tenido que hacer directo Por la mañanita Pero el cual ha ido Bastante, bastante bien Sinceramente Ha habido Muchísimo, muchísimo, muchísimo Apoyo Por ahí hay uno Lo voy a dejar pasar Lo voy a intentar Bueno Bueno, chaval No veo nada No veo una auténtica mierda Y me pueden matar Me acaban de tirar Buah, chaval En serio, tío Es que la Es que flipo Con la peña Es que la gente Hasta se va de la partida Y todo, tío La gente se va de la partida Macho La gente se va de la partida Vamos No Ni me lo Mira ese Me voy de aquí Ahí arriba hay uno Efectivamente, tío Es que la peña No vea como campea Es acojonante, tío Acojonante Vale Pero ahí no hay nadie, ¿no? No Por ahí no hay nadie Por ahí tampoco Es extraño Que no haya nadie Por allí Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? Eh, ahí hay uno Pero no te agaches, tío Si te he visto Es que Es curioso Lo veo y se agacha Al chaval se agacha Y lo he visto, tío Es increíble No sé el por qué Hola Vale Voy a ponerlo aquí Para no se me van mis pies Voy a tirar el Predator Y bueno, chicos De verdad Millones de gracias Por el directo de hoy Ha sido increíble Aunque no tenía pensado En el directo Pero lo tenía que hacer Porque tenía muchas ganas De hacer directo Porque ya sabéis que En serio, tío Eh, ya sabéis que Este lunes No he podido hacer directo Porque, bueno Pues tuve que pintar el cuarto No tuve operativo Ni nada Así que, pues por eso lo hice Vale, básicamente Ahí hay uno Efectivamente Ya sabéis que la AK-47 Es bastante buena No es mala, ¿vale? No es para nada mala Pero, bueno Hay que Hay que subutilizarle Este arma Me he sacado mobs Con este arma Entonces hay que decirlo Que me he sacado mobs Ay, ahí veo uno Me he sacado mobs Con este arma Y la verdad Que han sido bastante buenas No sé si la tendré Por ahí Pero, tío ¿Qué haces ahí? Por favor Mira este, chaval El dulce La gente más campera del mundo Tío Se va a llamar este vídeo Vamos Qué gente más campera Chavales De verdad, ¿eh? Y bueno, chavales Pues lo he dicho Estoy subiendo este vídeo Porque me habéis dicho Un montón de veces Que suba Modern Warfare 3 Modern Warfare 3 Al canal Y luego, bueno Pues vamos a subirlo Ya que la gente quiere Un montón de Modern Warfare 3 En el canal Vamos a hacerlo También me habéis preguntado Temas de directo y tal Que haga directos Y bueno, pues La verdad que si veo Mucho apoyo y tal En el vídeo Pues podría ser directo No me importa, ¿vale? No tengo ningún problema Porque a mí me encanta Modern Warfare 3 Me encanta hasta la saciedad Es que es increíble He jugado muchísimo Este juego Ahí hay uno ¿A que sí? Ahí hay uno Y lo mato yo, tío Lo mato en la cabeza, ¿eh? Ah, no, no En la cabeza no, tío Pensaba que sí Este me va a venir por la espalda Pero se cree que no lo ha visto Obviamente Yo lo he visto Yo lo he visto Y él también me habrá visto Eso está claro Lo que pasa es Eh, ahí hay uno, ¿eh? Ahí hay uno Y lo voy a dejar Como que no lo he... Gracias por morirte Voy a sacar la pistola A ver a por él Voy a rociarle un poco yo, ¿vale? Porque creo que está por aquí El pavo ¿Dónde está, tío? Ah, está aquí ¿What? Y este hombre ha saltado algo Ha saltado el hombre Es que no entiendo Fuera, a los dos A los dos por estúpido Vamos a recorrer esto Vamos a sacar la K-47 Que por aquí creo que hay gente No hay nadie Entonces allí, ¿no? Entonces, ¿por dónde, tío? Va allí Hay gente Buah, estaba allí, tío Lo he visto muy tarde, tío Pero bueno, no pasa nada No pasa nada Por lo menos esta gente Están pillando bastante Que es lo que quiero Que pillen Que pillen hasta la saciedad, tío Hasta reventada, vamos Que pillen lo máximo posible, tú Ahí hay gente dentro Yo voy a tirar una secadora ahí Porque nunca se sabe Cuando puede venir gente Vale, ahí ni nadie Tampoco Vale, ese tío Me ha podido beber por ahí Pero ahí tiene que haber un sniper Pero bueno Lo vamos a dejarlo pasar ¿Vale? Y bueno, pues aquí estamos, chavales Hemos de Warfare 3 Ya sabes Ese me está disparando Vale, muy bien Hay que decir Que son bastante malos Hay uno, creo, ¿eh? Hay uno, tío Me he tirado una piña Creo que hay uno, ¿no? Ah, pues no Pensaba que por ahí había uno, tío Un pavo o algo Vale, nadie Es que la gente se puede esconder Por cualquier lado, tío Os lo prometo de verdad, ¿eh? La gente se puede esconder Por cualquier lado Y... Vale, si uno está muerto ¿Ese periodito va por mí? No, va por mí Pues perfecto Y así que, bueno, chavales Pues aquí estamos, tío Haciendo aquí una partita De Modern Warfare 3 Ya sabéis que a mí me encanta Modern Warfare 3 Me habéis dicho un montón de veces Lo que estaba diciendo Que haga directo y tal Y bueno, pues Si veo mucho apoyo en este directo Pues haré un vídeo, ¿vale? Haré un directo, perdón Haré un directo de Modern Warfare 3 Que yo no tengo ningún problema En hacerlo, sinceramente Porque me lo paso muy bien Básicamente, ¿vale? Hay que decirlo Que me lo paso Francamente bien Haciendo directos de Modern Warfare 3 Y bueno, por eso Por eso estamos aquí Voy a arruzarle con la pistola ¿Vale? A ver si lo puedo matar Hostia, como he podido fallar tanto Como he podido fallar tanto Te van a venir por mí aquí, tío Vale Seguido Hay otro vídeo por ahí, creo, ¿eh? Por ahí creo que hay otro Efectivamente Oh, hostia, tío Ah, me está reventando, tío Está en la casa, tío Está en la casa Subió el cabrón Pero de ahí no va a salir Así que, bueno De verdad, chavales Gracias por todo el apoyo Que estoy recibiendo en el canal Por supuestísimo Muchísimas gracias A todos los suscriptores nuevos Sois todos bienvenidos al canal Y bueno, pues Ya sabéis que subo vídeos Todos los días, ¿vale? Que eso que las cosas no falte Están muertos Lo han matado, que sí No, está tumbado, tío Están tumbaete ¿A que sí? ¿Qué dices que no le ha dado? ¿Lo habéis visto, chavales? Que no le ha dado ninguna bala Hostia, puta, chaval Pensaba que lo había matado Pero no Hostia, ¿qué dices, tío? Qué falso Hostia, chaval Qué falsedad Eso Las desvenganzas siempre se sirven En un plato frío, compañero Que lo sepas tú Ahora vamos a pillar con la espalda A ver si podemos Tío, es que la peña Madre mía, cómo cerdean Están muertos Vale Están todos muertos Y aparte es que van con asesinos, ¿eh? Es que van todos con asesinos, tú Es curioso, pero van todos con asesinos Y ni nadie Tengo que estar todo el rato apuntando Para ver a la gente, tío Porque si no, no los veo Acaba de pasar por aquí uno Efectivamente Dios, what? Que hay otro, creo, ¿eh? Ahí, por aquí creo que hay uno ¿Y por aquí? ¡Eh! ¡Oh, qué lástima, tío! Se me ha escapado, que flipa Vale, ese pipeo Y esa muerta Perfecto 41-7, chavales 41-7 Increíble partida Madre mía, mejor que la anterior Por supuesto, ese le cae el pipeo Ese más fuerte que todas las cosas Y tengo que hacer, chavales Por cierto, el vídeo de que Bueno, pues tengo que hacer un vídeo De todos los Call of Duty Que ya ahí se hace bastante tiempo De Modern Warfare 2 Tengo que retomarlo Y bueno, chicos Espero que Bueno, ya veréis el vídeo Por supuesto, ya veréis Y nada, chicos Espero que os haya gustado Que voten el vídeo Comentarme que os ha parecido Y bueno, si queréis más Modern Warfare 3 En el canal Dale un pedazo de like Al vídeo, chicos Nos vemos En el próximo vídeo Besos a todos, chavales